Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy os traigo el segundo vídeo de este año y es uno de los vídeos que más me habéis pedido últimamente así que os traigo el vídeo de mis regalos de Navidad. Bueno, para poneros un poquito en situación yo y mi familia celebramos más Reyes desde siempre. Es verdad que cuando es Navidad nos hacemos algunos regalos más pequeños pero por norma general nos hacemos los regalos en Reyes. Y este año pues he tenido regalos tanto por Navidad como por Reyes. Bueno, la verdad es que el año pasado debí ser muy buena, en 2015 me porté muy bien porque me han traído muchísimos regalos, así que poneros cómodas y vamos a empezar. Voy a empezar con el regalo que más ilusión me hizo, que realmente me ha gustado más y que me emocionó cuando lo tuve. Y bueno, pues es este marco de aquí con la foto de mi sobrina. La verdad es que me gustó muchísimo porque, no sé, es algo que veo siempre y veo todos los días y ya que a ella no la veo todos los días porque vive lejos de Barcelona pues al menos puedo tenerla muy presente por medio de este tipo de detalles. Así que este ha sido el detalle, el regalo que más me ha gustado. Bueno, una de las cosas que también me gustó mucho porque lo quería desde hace bastante tiempo es esta mochila o este bolso mochila de aquí. Me lo regaló mi chico, es de Zara y bueno, me habéis preguntado bastante en Instagram que dónde era. Pues sí, es de Zara, me gusta mucho porque es muy práctica. Es una mochila, ¿vale? Como veis tiene sus dos asas para colgar pero se puede quitar, perfectamente se pueden quitar las asas y puede convertirse en un bolso ya que podemos poner una asa desde un lateral hasta el otro y lo convertimos en un bolso normal y corriente. Así que ser tan funcional y ser bonito pues me encantó, me cautivó y me lo regaló mi chico por Navidad. Cómo no, los pijamas siempre caen en estas fechas y a mí la verdad es que me viene muy bien porque siempre soy un poco como loca con los pijamas y siempre estoy mezclando una cosa de arriba con otra de abajo diferente y no tengo un orden, la verdad. Pero me regalaron un pijama de verano o un pijama así como muy sexy. Es negro con encaje en la parte de arriba, ya veis y también en la parte de abajo y el pantalón es un short es este de aquí. También os lo enseñé en Instagram me parece y me encanta, la verdad es que es súper cómodo todavía no lo he estrenado porque hace un poco de frío todavía pero es muy cómodo, es muy mono y la verdad es que me gustó. Necesitaba una cosita así para el buen tiempo así que ya lo tengo. Y como también necesitaba un pijama para este tiempo pues mi madre me regaló este de aquí que es de Woman's Secret. Bueno, es lo más calentito del mundo es como de felpa y el estampado no me digáis que es precioso es que me encanta son conejitos y es gris y rosa así que, bueno, me encantó. La parte de arriba es como veis en este estampado y la parte de abajo es totalmente gris. Otra cosa que me regalaron mis padres fue un casco para la moto porque hace mucho tiempo que ando en moto ya como unos 3 años y desde que me compré la moto que me compré el casco no había cambiado de casco y mi casco estaba ya un poco fatal. Entonces me dieron dinero para que yo escogiera el casco que yo quería y como soy así de despistada todavía no he ido a comprármelo. He estado mirando algunas opciones pero todavía no lo he escogido así que eso también es un regalo que no os puedo enseñar pero que también he recibido. Bueno, pasando a los regalos de Reyes en Reyes me regalaron esto de aquí que es el pack de la colonia Light Blue de Dolce & Gabbana que viene el perfume, la colonia viene la crema hidratante y el jabón o gel de ducha y también shampoo de la misma línea. La verdad es que nunca había probado este perfume pero sí que me había gustado mucho porque huele muy bien es muy fresco y también me apetecía cambiar un poco de perfumes que ya también me estaba quedando sin de hecho os comenté en el vídeo anterior que el perfume de Lancome ya me quedaba muy poquito pero bueno, ahora tengo otro que tengo muchas ganas de empezar así que este es un regalazo también. En Reyes mi chico también me regaló esta cajita de smallbox de aquí que es la Mil y Una Noches de Ensueño y son, bueno, puedes escoger entre 1560 hoteles que hay en España, en Francia y en Italia y son una o dos noches con desayuno o con cena o con spa bueno, es al final un viaje que tenemos que gastar yo creo dentro de poco aunque tiene una validez de dos años es un regalo que me encanta porque sabéis que a mí viajar me alegra la vida y bueno, pues me encantará utilizarlo y buscaré a ver cuál es la mejor de las opciones para utilizarlo si alguna lo habéis hecho y me lo queréis dejar abajo vuestra opinión o vuestra experiencia me encantará saberla porque así voy un poco más guiada a la hora de escoger y la familia de mi chico junto al primer pijamita que os he enseñado que era negro me regaló una tarjeta de Zara para que yo fuera de rebajas y me la gastara y ya me he ocupado de que eso ocurra no os preocupéis y al final mis padres también me dieron dinero para que me fuera de rebajas o lo ahorrara o hiciera lo que quise con él y por último os quiero enseñar una cosita que me enviaron desde una web desde Celebrity Inspired es una web que no conocía es de joyitas y de cosas monísimas y es este anillo que llevo la verdad es que tiene el aspecto de un clavo o de un tornillo y es en oro rosa y me encanta la verdad es que la calidad es buenísima me parece muy original y me gusta mucho así que muchísimas gracias también a Celebrity Inspired por enviarme este detalle que la verdad me encanta os dejaré abajo su página web para que podáis ver sus cositas y bueno pues estos han sido mis regalos de navidades de este año la verdad es que han sido muchísimas cosas y estoy muy contenta así que bueno ya os lo he compartido ya lo habéis visto y me gustaría que ahora vosotras me dejarais en la cajita de o sea abajo en los comentarios vuestros regalos de navidad porque también me apetece saber que os han regalado vosotras os dejo abajo todas mis redes sociales para que me sigáis por ahí si queréis que estemos más en contacto a diario subo fotos a Instagram todos los días estoy en Snapchat bastante viciada últimamente y nada más que os mando muchos besos como siempre y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo chao hola a todos bienvenidos una vez más al canal yo soy Sara y bueno sí últimamente he estado como un poquito desaparecida por aquí porque bueno me he tomado las navidades un poco como a modo de vacaciones quería estar aquí en mi casa con mi familia y la verdad es que quería disfrutar de esos días